Y entre beso y beso decirte que te amo, y que tú me pidas que me calle con tu mano. Este 4 de diciembre, a las 6.30 de la tarde, las estrellas Vandamax lucirán como nadie en la obra morada. Y a las 8 de la noche, vive el gran evento de los premios Vandamax 2018. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hombre! ¡Solo por Vandamax! En Ram nos inspiramos en ti que eres incansable y sabemos que necesitas una pick-up que aguante tu paso como Ram 700. Por eso este buen mes te la puedes llevar con bono de hasta 15.000 pesos y te regalamos la comisión por apertura. Visita tu distribuidor. Ram, a todo, con todo. Bienvenidos a la cantina de Tom Comaclobe. Y yo quiero darme el brillo a Bruno. A Aron y su rueda. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué los tengo? Saque de la mano. Este miércoles, 9 de la noche. Vandamax, Marcando el Paso. Señor búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos, tres. Tres. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupapop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Disfruta el momento. Antes de que se convierta en recuerdo. Las imperdibles de Vandamax. Lunes a viernes, 5.30 de la tarde. Vandamax, Marcando el Paso. Amigos, los invitamos para que no se pierdan. Vámonos más recio porque ya vieron, tenemos excelentes invitados. Ellos son... ¡Banda, la ejecutiva! Hoy la vamos a pasar increíble, no te lo puedes perder. Belinda Urias y el Zorro Fresa te acompañan aquí en Vámonos Más Recio. Solo por... ¡Vandamax! ¡Nos esperamos! Este lunes, Vandamax, Marcando el Paso. La lista que todo mundo espera para actualizar su playlist está aquí. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Conoce los 10 mejores videos de la semana. ¡Vámonos! ¡Las más picudas! ¡Las más picudas! Viernes, 9 de la noche. Vandamax, Marcando el Paso. Algunas aventuras las tienes que vivir bien acompañado. De norte a sur suena. Martes y jueves, a las 10 de la noche. Vandamax, Marcando el Paso. Los acontecimientos más novedosos. Rompete la pata, como dicen en el sentido teatral, ¿verdad? Y también los más divertidos. A mí se les gustan feos, como te voy a decir. Y a ti te gustan más feos. De lunes a jueves, 4 de la tarde. En vivo. Vandamax, Marcando el Paso. La solución a cualquier problema no es un video. Sino dos. Videos dos por uno. Miércoles y viernes, 4.30 de la tarde. Vandamax, Marcando el Paso. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Su Me Hace Fantasma. Y los invito para que chequen el programa. Yo mero a través de Vandamax. Y pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Ahí los dejamos, señores. Ánimo. Amigos, los invitamos para que no se pierdan. Vámonos Más Recio, porque ya vieron, tenemos excelentes invitados. Ellos son... ¡Banda La Ejecutiva! Hoy la vamos a pasar increíble. No te lo puedes perder. Belén Nurías y El Zorro Fresa te acompañan aquí en Vámonos Más Recio. Solo por... ¡Bandamax! ¡Los esperamos! Este lunes, Vandamax, Marcando el Paso. Algunas aventuras las tienes que vivir bien acompañado. De Norte a Sur suena. Martes y jueves, a las 10 de la noche. Vandamax, Marcando el Paso. ¡Hazle con la que vale! El Señor de los Cielos 6. Suscríbete a mí y disfruta de nuevos episodios cada domingo. Tenemos un gran programa. Maritere, la vidente. Pepe Jaimes, el gran cantautor. Fernando Torres, el niño águila, para conducir este programa. Y además, Marisa Ramírez, desde Chihuahua. Luis Barba y desde Colombia, Arelis Henao. Este martes, Vandamax, Marcando el Paso. ¡Gracias! 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 Hay cosas que no se pueden contar. Solo se pueden vivir. Ven a la temporada grande de la México. Donde nacen las emociones. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Se Me Hace Fantasma. Y los bendito para que chequen el programa. Yo mero a través de Vandamax. Y pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Ahí los dejamos, señores. ¡Ánimo! Vandamax, Marcando el Paso. Un nuevo amanecer siempre te da la opción de un nuevo inicio. ¿Qué está llorando mi corazón? ¿Qué más quisiera? Buenos días, Vandamax. Lunes a viernes, 7 de la mañana. Vandamax, Marcando el Paso. La familia puede ir en direcciones diferentes, pero las raíces los mantienen unidos. Y envíale un mensaje. ¡Liz! ¡Te mando saludos! Un video y todo tu periño desee. Contacto Paisano. Martes y jueves, 4.30 de la tarde. Vandamax, Marcando el Paso. La solución a cualquier problema no es un video. Me ilusionaste. Sino dos. Y es que tal vez... Videos dos por uno. Miércoles y viernes, 4.30 de la tarde. Vandamax, Marcando el Paso. Bienvenidos a la cantina de Tuco MacClobich. Ruta, el pedrillo, a Trunas. Aarón y su rueda. ¡Buenos días! Y me quedé aquí... ¿Por qué los tengo? Saque la mano. Este miércoles, 9 de la noche, Bandamax, Marcando el Paso. Y entre beso y beso decirte que te amo y que tú me pidas que me calles con tu mano y me humilles. A continuación, NotiBanda. Este 4 de diciembre, a las 6.30 de la tarde, las estrellas Bandamax lucirán como nadie en la obra morada. Y a las 8 de la noche, el gran evento de los premios Bandamax 2018. Muchas gracias. ¡Los años en nombre! Solo por Bandamax. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Semeazo Fantasma y los bendito para que chequen el programa. Yo mero a través de Bandamax y pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Ahí los dejamos, señores. Ánimo. Este jueves, 9 de la noche, Bandamax, Marcando el Paso. La familia puede ir en direcciones diferentes, pero las raíces los mantienen unidos. Envíale un mensaje. Un video y todo tu cariño desde Contacto Paisano. Martes y jueves, 4.30 de la tarde. Bandamax, Marcando el Paso. Bienvenidos a la cantina de Tom Comaclo, bicho. Aarón y su grupo de luces. ¿Por qué los tengo? ¿San qué? De la mano. Este miércoles, 9 de la noche, Bandamax, Marcando el Paso. Amigos, los invitamos para que no se pierdan. Vámonos más recio porque ya vieron, tenemos excelentes invitados. Ellos son... ¡Banda, la ejecutiva! Hoy la vamos a pasar increíble, no te lo puedes perder. Belinda Urias y El Zorro Fresa te acompañan aquí en Vámonos Más Recio, solo por... ¡Bandamax! Este lunes, Bandamax, Marcando el Paso. Disfruta el momento. Antes de que se convierta en recuerdo. Las imperdibles de Bandamax, lunes a viernes, 5.30 de la tarde. Bandamax, Marcando el Paso. ¿Sueñas con tener noches especiales? Pienso en ti porque esta historia yo quisiera. Pues disfruta esta gran experiencia. Y me besa, y me tienta. Videos Bandamax, lunes a viernes, 10.30 de la noche. Bandamax, Marcando el Paso. Un nuevo amanecer siempre te da la opción de un nuevo inicio. Está llorando mi corazón. ¿Qué más quisiera? Buenos días, Bandamax, lunes a viernes, 7 de la mañana. Bandamax, Marcando el Paso. Algunas cosas son imposibles de explicar. ¿Quién es usted? Solo se disfrutan y ya. Nunca cambies tu elenito, inevitable. Videos Bandamax, lunes a viernes, 6.30 de la tarde. Bandamax, Marcando el Paso. Tenemos un gran programa, Maritere, el avidente. Pepe Jaimes, el gran cantautor. Fernando Torres, el niño águila para conducir este programa. Y además, Marisa Ramírez, desde Chihuahua, Luis Barba. Y desde Colombia, Arelis Henao. Este martes, Bandamax, Marcando el Paso. La lista que todo mundo espera para actualizar su playlist está aquí. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Conoce los 10 mejores videos de la semana. ¡Vámonos, las más picudas! Las más picudas. Viernes, 9 de la noche. Bandamax, Marcando el Paso. ¡Vámonos, las más picudas! ¡Vámonos, las más picudas! ¡Vámonos, las más picudas! ¡Vámonos, las más picudas! No llevo a ser un gran charro. Cuestión que por sus estudios Se haya obligado a dejar Amigos, los invitamos para que no se pierdan Vámonos más recio, porque ya vieron Tenemos excelentes invitados, ellos son Banda la Ejecutiva Hoy la vas a pasar increíble, no te lo puedes perder Belinda Urias y El Zorro Fresa te acompañan aquí En Vámonos más recio, solo por Banda Max Este lunes, Banda Max Marcando el paso Un nuevo amanecer siempre te da La opción de un nuevo inicio Buenos días, Banda Max Lunes a viernes Siete de la mañana Banda Max, Marcando el paso Vámonos más recio Vámonos más recién Vámonos más recién Vámonos más recién Vámonos más recién Bienvenidos a la cantina de Tom Comaclobich Voy a darme el brillo a Bruno A Aron y sus ruedas Y me quedé aquí ¿Por qué los tengo? ¿Sacrés? ¿De la mano? ¿Qué? Este miércoles Nueve de la noche Banda Max Marcando el paso La familia puede ir en direcciones diferentes Pero las raíces Los mantienen unidos Y me besa Envíale un mensaje ¡Te mando saludos! Un video y todo tu cariño Desde Contacto Paisano Martes y jueves 4.30 de la tarde Banda Max Marcando el paso Tenemos un gran programa Maritere la vidente Pepe Jaime es el gran cantautor Fernando Torres El niño águila Para conducir este programa Y además Marisa Ramírez Desde Chihuahua Luis Barba Y desde Colombia Arelis Henao Este martes Banda Max Marcando el paso La solución a cualquier problema No es un video Sino dos Videos dos por uno Miércoles y viernes 4.30 de la tarde Banda Max Marcando el paso En la vida tendrás tres amores El primer amor Mi princesa El amor imposible Un amor tu vida Y el amor por los videos Los consentidos Banda Max Miércoles 8 de la noche Banda Max Marcando el paso Algunas aventuras Las tienes que vivir Bien acompañado De norte a sur suena Martes y jueves A las 10 de la noche Banda Max Marcando el paso Los acontecimientos más novedosos Rompete la pata Como dicen en el sentido teatral ¿Verdad? Y también los más divertidos A mí se le gustan feos Como acabas de decir Y a ti se le gustan más feos De lunes a jueves 4 de la tarde En vivo Banda Max Marcando el paso Disfruta el momento Antes de que se convierta en recuerdos Las imperdibles de Banda Max Lunes a viernes 5.30 de la tarde Banda Max Marcando el paso ¿Qué tal mi gente? Yo soy Sumeasio Fantasma Y los invito para que chequen el programa Yo Mero a través de Banda Max Y pueden dejar todos sus comentarios A través de las redes sociales Ahí los dejamos señores Ánimo Este jueves 9 de la noche Banda Max Marcando el paso Este 4 de diciembre A las 6.30 de la tarde Las estrellas Banda Max Lucirán como nadie en la obra morada Y a las 8 de la noche Miren el gran evento De los premios Banda Max 2018 Muchas gracias ¡Los años se coge! Solo por Banda Max Tenemos un gran programa Mari Tere, la vidente Pepe Jaime es el gran cantautor Fernando Torres, el niño águila Para conducir este programa Y además Marisa Ramírez Desde Chihuahua Luis Barba Y desde Colombia Arelis Henao Este martes Banda Max Marcando el paso Hay cosas que no se pueden contar Solo se pueden vivir Ven a la temporada grande de la México Donde nacen las emociones La lista que todo mundo espera Para actualizar su playlist Está aquí ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Conoce los 10 mejores videos de la semana ¡Vámonos! Las más picudas Las más picudas Viernes 9 de la noche Banda Max Marcando el paso Amigos, los invitamos para que no se pierdan Vámonos más recio Porque ya vieron Tenemos excelentes invitados Ellos son ¡Banda la ejecutiva! Hoy la vamos a pasar increíble No te lo puedes perder Belinda Urias y el zorro fresa Te acompañan aquí En Vámonos más recio Solo por ¡Banda Max! ¡Los esperamos! Este lunes Banda Max Marcando el paso En la vida tendrás tres amores El primer amor Su princesa El amor imposible Un amor tu vida Y el amor por los videos Los consentidos Banda Max Miércoles 8 de la noche Banda Max Marcando el paso ¿Qué tal mi gente? Yo soy Semehace Fantasma Y los invito para que chequen el programa Yo Mero a través de Banda Max Y pueden dejar todos sus comentarios A través de las redes sociales Ahí les dejamos Y les ánimo Este jueves 9 de la noche Banda Max Marcando el paso La solución a cualquier problema No es un video Te ilusionaste Sino 2 Videos 2x1 Miércoles y viernes 4.30 de la tarde Banda Max Marcando el paso ¿Sueñas con tener noches especiales? Pienso en ti Porque esta historia yo quisiera Pues disfruta esta gran experiencia Y me ves aquí Y me tientas a ver Videos Banda Max Lunes a viernes 10.30 de la noche Banda Max Marcando el paso Algunas aventuras las tienes que vivir bien acompañado De norte a sur suena Martes y jueves a las 10 de la noche Banda Max Marcando el paso Bienvenidos a la cantina de Tumcomaclobe Y yo Ruta El brillo aburrido A Aron y su ruta ¡Buenos días! ¿Por qué los tengo? ¿San qué? De la mano Este miércoles 9 de la noche Banda Max Marcando el paso